En los bosques no había animal que pudiera asustar a un lobo juargo, ni siquiera a uno que no había alcanzado el tamaño de la madurez, a excepción de... No, Fantasma era demasiado listo para atacar a un oso, y si hubiera por allí alguna manada de lobos, John ya habría oído los aullidos. Decidió hacer una parada para comer, así se le asentaría el estómago, y Fantasma tendría tiempo para alcanzarlo. Aún ocurría peligro, el castillo negro seguía durmiendo. Sacó de las alforjas un panecillo, un trozo de queso y una manzanita arrugada. También llevaba algo de carne salada y un trozo de panceta ahumada que había hurtado de la cocina. Pero prefería reservar la carne para el día siguiente, cuando se le acabara. Cuando se le acabara tendría que cazar y aquello lo obligaría a ir más despacio. John se sentó bajo los árboles y se comió el panecillo y el queso, mientras la yegua pastaba por los bordes del camino real. Dejó la manzana para el final. Se había puesto un poco blanda, pero la pulpa era ácida y jugosa. Ya solo le quedaba el corazón cuando oyó los sonidos. Caballos y procedentes del norte. John se puso en pie con rapidez y caminó hasta la yegua. ¿Podría escapar al galope? No estaban demasiado cerca. Sin duda lo oirían, y si procedían del castillo negro. Tiró de las riendas de la yegua y la guió hasta situarla detrás de unos cuantos sentinelas color gris verdoso. Tranquila, susurró al tiempo que se acuclillaba para mirar por entre las ramas más bajas. Si los dioses eran generosos, los jinetes pasarían de largo. Probablemente no fueran más que aldeanos de Villatopo o ranjeros de camino hacia sus campos. Aunque, ¿qué hacían allí a medianoche? Prestó atención al sonido de los cascos que se acercaban cada vez más por el camino real. A juzgar por el ruido eran al menos cinco o seis. Las voces empezaron a llegar entre los árboles. ¿Seguro que ha venido por aquí? No podemos estar seguros. ¿Seguro que ha venido por aquí? No podemos estar seguros. Por lo que sabemos, igual se ha ido hacia el este o ha salido del camino para atajar por el bosque. Es lo que haría yo. ¿En la oscuridad? ¡Idiota! ¿Te romperías el cuello al caerte del caballo o acabarías de vuelta en el muro cuando amaneciera? No es verdad. Grimm parecía enfurruñado. Yo cabalgaría hacia el sur. Se sabe dónde está el sur por las estrellas. ¿Y si hubiera nubes? Preguntó Pip. Entonces no cabalgaría. ¿Sabes dónde estaría yo en su lugar? Intervino otra voz. En Villa Topo, buscando tesoros enterrados. La risa chillona de sapo retumbó entre los árboles. La yegua de John resopló. Cállense todos, dijo Holder. Me parece que he oído algo. ¿Por dónde? Yo no he oído nada. Los caballos se detuvieron. Es que tú no oyes ni los pedos que te tiras. Así que los oigo, insistió Grimm. Cállense. Todos se quedaron en silencio. Escuchando. John descubrió que estaba conteniendo el aliento. Sam, pensó. No había despertado al viejo oso, pero tampoco se había ido a la cama, sino que había despertado a los demás chicos. Malditos fueran todos. Si llegaba el amanecer y no estaban en sus lechos, a todos los condenarían por desertores. ¿Qué se creía que hacían? El silencio pareció prolongarse una eternidad. Desde donde estaba, cuclillado, John alcanzaba a ver las patas de los caballos entre las ramas. ¿Qué has oído? Preguntó Pipa al final. No lo sé, reconoció Holder. Me ha parecido un ruido. Puede que fuera un caballo, pero... Aquí no hay nada. John vio por el rabillo del ojo una forma blanca que se movía entre los árboles. Las hojas crujieron y Fantasma salió como una centella de entre las sombras. Fue tan repentino que la yegua se sobresaltó y relinchó. ¡Ahí! exclamó Holder. Yo también lo he oído. ¡Traidor! le dijo John al lobo, al tiempo que montaba a caballo. Hizo girar a la yegua para escabullirse entre los árboles. Pero antes de que avanzaran y cinco pasos, ya los tenía encima. ¡John! le gritó Pip. ¡Para! No puedes escapar de todos. Márchense, dijo John dando media vuelta mientras desenvainaba la espada. ¡Vuelvan! No quiero hacerles daño, pero si me obligan. ¿Uno contra siete? Holder hizo una seña. Los chicos rodearon a John. ¿Qué quieren de mí? rugió el muchacho. Queremos llevarte de vuelta al lugar donde debes estar, replicó Pip. Debo estar al lado de mi hermano. Ahora nosotros somos tus hermanos, dijo Green. Si te atrapan, te cortarán la cabeza. Ya lo sabes. Intervino Sapo con una risita nerviosa. ¡Qué estupidez! Una cosa así solo la haría el uro. ¡Mentira! replicó Green. Yo no soy ningún perjuro. Pronuncié el juramento y lo dije en serio. Yo también, replicó John. Pero, ¿no lo comprenden? Han matado a mi padre. Es la guerra. Mi hermano Rob está luchando en las tierras de los ríos. Lo sabemos, dijo Pip con solemnidad. Sam nos lo ha contado todo. Sentimos mucho lo de tu padre, dijo Green. Pero eso no importa. Cuando pronuncias el juramento, pase lo que pase, no te puedes marchar. Tengo que hacerlo, dijo John, fervoroso. Pronunciaste el juramento, le recordó Pip. Ahora empieza mi guardia. No terminará hasta el día de mi muerte. Viviré y moriré en mi puesto, añadió Green, asintiendo. No tienen que recordarme el juramento. Me lo sé tan bien como ustedes. John estaba enfadado. ¿Por qué no dejaban que se marchara en paz? Lo único que conseguían era que le resultase más duro. Soy la espada en la oscuridad, entonó Holder. Soy el vigilante del muro, siguió Sapo. John los maldijo a todos, pero no le hicieron caso. Pip se acercó más a caballo sin dejar de recitar. Soy el fuego que arde contra el frío, la luz que trae el amanecer, el cuerno que despierta a los durmientes, el escudo que defiende los reinos de los hombres. No te acerques, le advirtió John al mismo tiempo que blandía la espada. Lo digo en serio, Pip. Ninguno de ellos llevaba armadura. Si era necesario, los podía hacer pedazos. Mázar había situado su caballo tras él y se unió al coro. Entrego mi vida y mi honor a la guardia de la noche. John picó espuela, se obligó a la yegua a girar en círculo. Sus amigos lo rodeaban. Se acercaban por todos lados. Holder avanzó al trote desde la izquierda. Durante esta noche, y todas las que estén por venir, terminó Pip, tendió la mano para tomar las riendas de John. Así que tendrás que elegir, mátame o regresa conmigo. John alzó la espada y la volvió a bajar impotente. Malditos seas, dijo. Malditos sean todos. Tenemos que atarte las manos o nos das tu palabra de que volverás tranquilamente, preguntó Holder. No voy a escapar, si te refieres a eso. Fantasma salió de entre los árboles y John lo miró. Menuda ayuda ha sido. Los profundos ojos rojos lo miraron llenos de inteligencia. Más vale que nos demos prisa, dijo Pip. Si no estamos de vuelta del amanecer, el viejo oso nos cortará la cabeza a todos. John apenas recordaría nada del viaje de regreso. Le pareció más corto que el de ida, tal vez porque su mente estaba muy lejos. Pip se encarpó de marcar el ritmo. El galope al paso, al trote, después otra vez el galope. Pasaron por Villa Topo y la dejaron atrás. El farolillo rojo de la puerta del burdel se había apagado hacia allá rato. Fue un viaje rápido. Aún faltaba una hora para el amanecer cuando John divisó las torres del Castillo Negro que se alzaban oscuras contra la inmensidad blanca del muro. En aquel momento no tuvo la sensación de volver al hogar. Se dijo que lo habían obligado a regresar. Pero no podrían hacer que se quedara. La guerra no iba a terminar al día siguiente ni al otro. Y sus amigos no podrían vigilarlo día y noche. Se tomaría tiempo. Haría que pensaran que se conformaba. Y entonces, cuando bajaran la guardia, escaparía de nuevo. La próxima vez no iría por el camino real. Podía seguir el muro hacia el este. Quizá hasta el mar. Era una ruta más larga, pero también más segura. O ir hacia el oeste. O ir hacia el oeste, hasta las montañas, y bajar por los pasos. Aquel era el camino de los salvajes, duro y lleno de peligros. Pero al menos estaba seguro de que nadie los seguiría. No se acercaría a menos de cien leguas de Invernalia ni del camino real. Samuel Tarly los esperaba en los establos viejos, recostado contra una bala de heno. Demasiado nervioso para dormir, se levantó y se sacudió las ropas. —Me alegro de que te hayan encontrado, John. —Yo no —replicó John al tiempo que desmontaba. Pip se bajó del caballo y examinó de mal humor el cielo que clareaba. —Échanos una mano con los caballos, Sam —dijo el muchacho menudo. —Tenemos un largo día por delante y no hemos dormido gracias al hor nieve. Cuando amaneció, John se dirigió a las cocinas como todos los días. Hub tres dedos no le dirigió la palabra al entregarle el desayuno del viejo oso. Aquel día eran tres huevos duros con pan frito y jamón asado. Y un cuenco de ciruelas pasas. John llevaba la bandeja a la torre del rey. Mormon estaba sentado junto a la ventana escribiendo su cuerpo, escribiendo. Su cuerpo le iba pasando de un hombro a otro. —¡Maíz, maíz, maíz! —grasnaba. Cuando entró John, lanzó un grasnido más agudo. El viejo oso alzó la vista. —¡Pon el desayuno en la mesa! —dijo. —¡Para beber quiero un poco de cerveza! John abrió una ventana, tomó de la cornisa la jarra de cerveza y llenó un cuerno. Hug le había dado un limón. Aún con el frío del muro, John lo estrujó con el puño y el zumo le corrió por los dedos. Mormon tomaba la cerveza siempre con limón. Decía que por eso conservaba la dentadura. —¡No cabe duda de que querías a tu padre! —dijo cuando el muchacho le tendió el cuerno. —Aquello que amamos acaba siempre por destruirnos. —¿Recuerdas que te lo advertí? —¡No recuerdo! —replicó John de mala gana. No quería hablar de la muerte de su padre, ni siquiera con Mormont. —¡Pues no lo olvides nunca! Las verdades más dolorosas son aquellas a las que más hay que aferrarse. ¡Acércame el plato! —¡Otra vez, jamón! —¿Qué se le va a hacer? —¡Pareces cansado! —¿Tan agotador ha sido el viaje de esta noche? —¿Lo sabía? A John se le secó la garganta. —¡Sabía! ¡Sabía! —trasnó el cuervo desde el hombro de Mormont. —¡Sabía! —¿Crees que me nombraron Lord Comandante de la Guardia de la Noche por ser un completo imbécil, nieve? —resopló el viejo oso. —Aemon me dijo que te marcharías. Yo le dije que volverías. Conozco a mis hombres y también a mis muchachos. El honor te hizo emprender el viaje por el camino real y el honor te hizo regresar. —Mis amigos me hicieron regresar —replicó John. —No he dicho que fuera tu honor —dijo Mormont con la vista clavada en el plato. —Mataron a mi padre. ¿Esperaba que me quedara aquí sin hacer nada? —¡No!